Nosotros nos dirigimos a los respectivos salones siguen siendo los mismos que manejábamos el año pasado donde estábamos las mismas dos sedices y siendo los mismos salones. En este patio se quedan funcionando los grados tres por año primero y en el segundo patio, el segundo aquí. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Primero día de clase, el grado segundo de Samuel. ¡ SMSki! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un saludo! Buenos días. ¿Usted me podría dar una... para que le compre una botella? ¿A todo el grupo? ¿Hagamos? Sí, acá. ¿Usted tomó allí? Si quiera, dos. Uno allá y otro acá. ¿Tienen a la salsa? A las nueve. Segundo acá. Pero apenas poníamos el marco. A las nueve. El descanso. Y todavía no hay... Y reducí allá a los... Y el... Ya la salen a las ocho. ¿Ya? ¿Mañana a las ocho? ¿Dice? Sí. Sí. ¿Puedes recorrer más? ¿No más? ¿No? ¿Tenés una vuelta por a las diez? ¿Tenés? Ah, no sé. Y... ¿Habuens? ¿Habuens? Ah, sí, por supuesto. Es que nosotros vamos para el colegio, ¿sí? ¿A sobre ese medio? ¿A la gente no está? Sí. ¿Y qué? 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 Entonces, yo le compraría dos botones. Una allá y otra acá alguna, ¿sí? Sí. Sí. Sí.